Sí, muy lindo. Bueno, yo había venido hace un tiempo, cuando esto era un sueño, un proyecto, me había reunido con los vecinos, con el delegado comunal, y en su momento le llevé esta propuesta al gobernador Alperovic. Y bueno, hoy vemos que esto es una realidad. Me decía recién una vecina, un sueño que se hizo una realidad. Así que realmente muy contento, viendo el interior de la provincia, cómo progresa, cómo mejora. Y esto es salud. Esto tiene que ver con lo que es la calidad de vida de la gente. Tenemos que seguir apostando a todo lo que tiene que ver con la mejora. El agua potable, las cloacas, la eliminación correcta de todas las excretas, los centros sanitarios, el control de las vacunas, el control de la mamá embarazada. Bueno, en fin, son todas las acciones que hay que poner en marcha para que nuestra gente esté cada vez mejor. Sí, hemos contado con la visita de lujo del Ministro de Seguridad de Nación, inaugurando, reinaugurando el CAPS de Tapia. Que bueno, la verdad que se suma al concepto de atención primaria, del primer nivel de atención que queremos. Que sea un lugar que atraiga a la población, no que la repela. Que sea un lugar cómodo, que tenga salas de espera cómodas, con sanitarios de acorde, climatizado. Y bueno, acá es donde queremos que la población se acerque a buscar cómo cuidar su salud. Y bueno, y si se enferma, que también pueda resolver, se calcula que casi el 80% de la patología se puede resolver en este nivel de complejidad. Y si requiere acceder a niveles mayores de complejidad, sea desde acá, con el sistema de radio que tiene, con los sistemas de ambulancia que hoy la provincia va contando, la posibilidad de acceder a los niveles de complejidad más altos. ¿Este CAPS brinda atención a diferentes localidades de la zona? Claro, básicamente de la comuna, acá en el departamento, pero sobre todo a toda la zona que está acá cerca. Acuérdense que hay un CAPS en Raco, que estamos acá, esto está en el área operativa Cadillal, que ahí tiene otro. Y bueno, de acá, si el nivel de complejidad requiere más, ya está San Pedro, Trancas para allá, o ya hay que ir a San Miguel de Tucumán, al Hospital Avellano. Doctor, el Ministro de Salud acaba de hacer referencia, ¿no?, al crecimiento que tuvo Tucumán durante estos últimos años. Usted también ha sido parte de esto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad es que cuando uno recuerda cómo estaba la salud pública en la provincia hace unos años, antes de que empiece la gestión del gobernador Alperovich, y cómo está hoy, creo que todos los tucumanos tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? Porque definitivamente, como decía hoy el gobernador en el discurso, esto no lo ha hecho un gobernador, ni lo ha hecho un ministro, esto lo ha hecho el pueblo de Tucumán, que ha entendido a la salud como una problemática de Estado y que ha trabajado muy fuerte para que la salud siga, y debe seguir siendo así, no importa quién sea el gobierno, debe seguir siendo una problemática de Estado, y debemos seguir nunca más volviendo a cómo estuvo la salud en Tucumán hace unos años. Y manteniendo ese estándar, seguramente tenemos la capacidad, porque tenemos la calidad en el recurso humano, de tener la condición de salud quizá de las mejores de la Argentina. Bueno, doctor Agustín Romero, cuéntenos, ¿se hizo una remodelación de este CAPS? Sí, hace dos años comenzaron las obras y terminaron hace dos meses. El CAPS se hizo todo nuevo, desde los cimientos hasta el techo. Todo lo que se ve es que son una superficie de más o menos 200 metros cuadrados. Tenemos un consultorio de odontología, dos consultorios, uno de clínica y otro de ginecología, aparte el de enfermería, después el pasillo técnico y la sala de espera. ¿En qué población cuentan? Con 900 habitantes. ¿Adualmente son asistidos? ¿De qué cantidad de personas? Diariamente es alrededor de 50 personas. Bueno, este CAPS recibe pacientes de Raco, del Ciambón, del Nogalito, de Ticucho. Como está ubicado en una intersección de rutas, le es fácil el acceso. ¿Cuál es la intersección de esas rutas? La ruta 9 y la ruta que va al Ciambón. ¿Y cuál es el horario de atención que están brindando? De las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Hace mucho que esperaban precisamente que quede efectivo lo que es la inauguración de este nuevo servicio, de este CAPS? Y la veníamos esperando hace como 3 meses, que nos decían que ya la inauguraban, ya lo inauguraban. Bueno, ahora se concretó. ¡Gracias!